¡Suscríbete al canal! Eso que veis por ahí es Gijón Guapa Guapa Y mira como mira Paula Ya está mirando a Ravica Vale, hemos venido hasta aquí porque Tenemos vez en la clínica Aquí en Gijón Que nos van a hacer una resonancia Vamos a ver si por fin Sabemos ya con claridad Que es lo que realmente tenemos Si está roto el psoas Y por qué cojones Llevo dos meses en el dique seco Vale, vamos a ver si Ya no solamente que me trate y que me alivie Sino ir un poco pues Exactamente Que es lo que está provocando pues estas molestias Y luego además Vamos a entrar ahora mismo Y luego además Mirad, estaba aquí haciendo un unboxing En el coche Porque Siroco me ha mandado otras nuevas gafas Que son las Siroco estas Las TES Que es una regata Que están bastante chulas Las blancas Que me gustan bastante en blanco Con la viserita para arriba Y la gafa blanca Me mola bastante como queda Y el caso es que Link en la descripción Al loro Porque han lanzado las rebajas La gente de Siroco Y totalmente Crazy La última vez que hicieron esto Agotaron totalmente Totalmente Las existencias El stock De la Siroco Tech Vale Con ese link Obtendréis El precio Más barato Que hay O sea Más barato Que en la página web oficial De Siroco Echarle un ojo Porque estoy seguro De que Ahora Siroco Volverá otra vez A quemar Stock totalmente Y agotarse En todas las tiendas Chavales Vamos a ver Qué narices Es lo que pasa Con este puñetero Somás Vámonos Oye Por fin se ríe Estaba acostando hoy Eh Nada Es jodido Es jodido Estás lesionado No mola a nadie Estás gastando Toda la colección De agujas No Tengo un par de cajas Las de todo el mes Que no quisiste clavar Ya Te da igual la vida ya Si ponemos esta Vaya broma De la otra vez Espera Podemos pensar Lumbar Soas Y Llorico A mí me gusta venir a sitios guapos A grabar Me cago la mar Chavales Salimos del fisio Y salimos del fisio Y bien y mal Es decir O sea Guay Porque hemos hecho Diferentes pruebas Y hemos visto Que no está roto Vale De lujo Vale Genial Pero claro Por otro lado También estaba pensando yo Vale Si hacemos las pruebas Y vemos que está roto Pum Ya está Ya sabemos lo que es Entonces ya podemos Hacer un tratamiento Y demás En este caso Es un poco en plan Vale No está roto Y por qué narices Yo sigo tan jodido Tío Me cago en la mar El otro día El otro día Es que flipáis El otro día flipáis El otro día Con Paula Acabo de pisar una mierda Creo que pasa por estar un poco así en el monte El otro día Ya está la cámara Tocándome un poco las narices Estoy así normal Y vi como una patada así al aire Vale Vale Que estaba con Paula cuando eso Y según di la patada Mira chavales O sea Casi caigo de dolor Pero es que flipas La semana pasada En el gimnasio Tío En el cajón de En el cajón este de Crossfit De saltar con los dos pies Y saltar al cajón Vale Doy un salto Y para llorar Pero para llorar Para llorar De dolor Tío No sé No sé Vamos a ver Vamos a hacer O empezar a hacer Que yo nunca los haya hecho Unos hipopresivos Puede cambiar algunas cosas En la alimentación Que también quizás Nos pueda influir Y Pero vamos Que sigo aquí Rucándole a la cabeza Que flipas Voy a recoger el chiringuito Para casa Eso sí Una hora De coche Para hacer 15 segundos 20 segundos De tomas de dron Tosa amor porio Tome que hago mi máquina Una hora de coche Y varias muñecas pisadas Eh Paula está por ahí Cejando con las amigas Yo sé que Que tenía cena ¿Tomo metido zoom? No Que tenía cena con las amigas No sé qué Con lo cual estaba yo aquí Solo en casa Y con todo el resto del show Así no sé qué Dije yo Me cago en la Hoy ceno pesa Y me hice una pesa Pero chavales O sea Le metí Eso Eso tenía que estar prohibido Por la Por la La Iglesia del Mundial de la Salud Le metí Queso cabrales Pero queso Pum Y al horno Flipas Pero flipas Hostia Pero es que Estaba que te inclinas Estaba que te inclinas Pues nada chavales Eh Mirad eh Una pila de pedidos Por ahí De la Virgen Pedidos por ahí Pedidos por ahí Este saco Que está Todo No sé si se puede ver por ahí Está Está arriba de pedidos Es que Eh Las rebajas Las Eh Las camisetas Que tuvimos durante esta semana En rebajas Ha sido una auténtica locura Tío Es que se me han vendido muchísimos Y empezamos esta semana Con la rebaja de Los calcetines A pinchu Y de los calcetines Hoy los tengo Ah Están para atrás De lija fina Se sale Pues nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Mañana ya nos vamos Para la montaña Y Mira No tendré que entrenar Pero por lo menos por ahí Me doy un paseo World Drone Y Que mola mucho más Estar aquí metido Y encerrado En el piso Tío Así que Mañana nos vamos para allá Y a ver si nos bajamos Una buena temporada Tren running a saco Un abrazo Adiós amigos Chao Adiós amigos